¡Abrí la puerta, paredes! Se fue por la ventana, la concha de su madre. Ni no paredes, se escapó por la ventana. Rastrae todo el perímetro. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, que tenés razón, te doy la razón. Es imposible que le puedan cagar plata a Tato. Sí, sí. Escuchame lo que te digo. Y escuchame sobre todo lo que te dice Marga. Porque Marga siempre, viste, que tiene medio ojo puesto en Tato, viste, que le desconfía. Y hace bien. Hace bien porque Tato es esas personas que, viste, no sabés con las que te podés salir. Nunca. ¿Y vos? ¿Y vos con qué me vas a salir? Porque estás pensando en algo, me estás mirando y no me estás escuchando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué andás? No, me quedé... pensando en Marga. Ahora empezás a armar el bolazo. No sé si, porque yo me quedé tranquilo y yo te creo. ¿Qué pasa? ¿Sabés que no? ¿Sabés que no te voy a mentir a vos? Igual te digo una cosa. Abrís la boca y te mato. No, no. No, no, no. Abrís la boca y te mato. ¿Me callo la boca? No. Es un broche. ¿Qué? ¿Qué? Marga está embarazada. No. Estás cargando, boludo. Estás hermoso, boludo. No sabés qué. Es una experiencia, es una experiencia espectacular. Vas a... Te vuelvo loco. Te cambia toda la vida, te cambia. ¿Y vos? No, tengo un primo mío que está en una circunstancia muy parecida. Y siempre, viste, somos muy... Loco, en serio, qué... Qué asustador. Donde metés el ojo, metés la bala. Ay, los soldaditos y todo. ¿Cómo, muchachos? ¿Qué pasa, querido? ¿Se me está yendo de la mierda el equipo? Eh, qué celoso que está el de té. Qué celoso. Tranquilo. No vamos a hacer escala nosotros. Somos discretos. Bueno, más te vale, querido, ¿eh? Escuchame una cosa. Nos vamos. ¿A vos te esperamos en la cena esta noche? Sí, sí, yo como en casa y después voy. Fenómeno. Bueno, entonces después. ¿Vamos? Qué fenómeno, qué grande. No, vos sos un fenómeno. No, vos sos un fenómeno. No, vos, de verdad. Vos sos un fenómeno. Qué grande, boludo. Bueno, sin lugar a dudas, Lalo se puso mucho más nervioso que Ribeiro. Se nota que él tiene una habilidad para mentir sin que se le mueva un pelo de... Bueno, de pelo, ¿no? ¿Cómo? Que sin ir más lejos, Ribeiro, ocultó su homosexualidad un montón de tiempo ante un montón de gente. Yo trataría de evitar ese tipo de comentarios absurdos, retrógrados y que además responden a un juicio personal suyo. ¿Puede ser, Torre? Sí, bueno, no me estaba refiriendo a la homosexualidad en sí. No me interesa a qué se estaba refiriendo en sí. Me interesaría más saber qué es lo que dijeron ellos que lo que piensa usted. Sobre la sexualidad de ellos, además, ¿no? Claro. Pido disculpas. Bueno, sin duda es un gran logro que hayas podido confrontarlos a los dos al mismo tiempo. Hiciste muy buen trabajo, Torres. Gracias. ¿No te parece rigantío? No, la verdad que no. Hasta ahora no escuché una sola palabra de lo que dijeron ellos. En cambio, sí escuché sus apreciaciones sobre la sexualidad de ellos dos. Perdón. Retome, querido. Como le decía, Lalo se puso más nervioso. En el momento en que yo les pregunté cuál de los dos había sido el último que vio a Mirta, los dos al unísono dijeron yo. Y enseguida, Ribeiro se apuró a aclarar que se lo llevó a Lalo porque estaba muy nervioso, Lalo, por las amenazas de Mirta. Y una vez que se lo llevó, volvió después para hablar mucho más tranquilo con Mirta. ¿Lo estarían cubriendo? Yo no me apuraría a hacer ningún tipo de declaración personal sobre el tema. Lo que no me quedaron dudas es que los dos sabían que Mirta tenía intenciones de suicidarse. ¿Cómo es eso, Torres? Porque les pregunté y yo estaba esperando que me lo nieguen. Pero enseguida, Lalo dijo sí. Y Ribeiro ahí se puso nervioso, lo cual lo delató, me parece, ¿no? Sí. La reputa madre que los remil parió, carajo, se escapó, Nino. Qué inesperante. Tato, ¿no encuentras las servilletas? ¿Me decís dónde están? ¿Eh? Yo te ayudo. ¿Eh? ¿Me podés explicar esto? Yo ya te expliqué, no sé, es lo que se ve, mi amor. Pero... ¿Vos le dijiste a Lili? Pero le dije, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Qué querés que haga? Le digo, le advierto, hace esto. Me dice, soy grande, yo hago lo que quiero. Parece quince años la chica. Escuchame, el flaco lo sabe esto. Vos estabas preso. Claro que nada, yo no te dije nada porque pensé que lo sabías, pero no. Salieron en una revista todos apretándonos como dos locos. Hola. Tato, escúchame. Estoy hasta las manos, me están poniendo la soga al cuello. Ajá, no me digas. No seas pelotudo. Necesito que me consigas un lugar seguro para esconderme. A ver, dejame pensar. Estamos hablando por líneas, ¿no? ¿Seguras? Sí, sí, yo te estoy llamando de un teléfono cualquiera. Pero yo no. Aguantame un segundito. Ya estoy, voy hasta la oficina, soluciono algo y vuelvo. Arranquen si quieren. No, te esperamos. ¿Cómo vas a llamar a este teléfono, pelotudo? Llamame al otro. ¿Qué carajo te pasa? Ya te dije, Tato. Están pisando los tobillos. Tengo un par de horitas. Cuando se me ocurra algo, te llamo. No, Tato, ¿qué par de horas? No tengo un par de horas. Mirá, escúchame una cosa. Te doy veinte minutos. Me tenés que conseguir un buen lugar. Y ojo, porque si yo caigo, ya sabes. Veinte minutos, Tato. Ya está, ya tengo una idea. Esperá. Vas a hacer esto, mirá. Así que él se les escapó de las naricitas. Rastrellamos toda la zona, revisamos todo el hotel y se nos escapó, ¿no? No lo encontramos. ¿Y ustedes cuántos eran? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Era uno solo o era Matrix recargado? Digo, porque... Qué bárbaro, ¿no? Ustedes, que son el grupo táctico de la departamental. Sí, hicimos todas las acciones tácticas que necesitaba la operación. No, bueno, pero evidentemente las hicieron como el orto, porque si no, no veo cómo se pudo haber escapado. ¿Qué? ¿Se evaporó en el aire? No lo puedo creer. Que sean tan pelotudos. Escúchame, Torres, usted que no es tan pelotudo y que hoy se comportó realmente muy bien, un poco homofóbico, pero de todas maneras, hagáme el grandísimo favor de comunicarse con la sección de robos, porque seguramente este hombre va a ir a robar algún auto, y bueno, y es una pista que podemos llegar a tener. El resto se queda acá de guardia toda la noche. No, pero... No, ¿qué? ¿Pero qué? No, ¿qué? Ya escucharon, por favor, guardia toda la noche y mañana temprano acá. ¿Está bien? Retírense. ¡Ya! Un boludo, ¿verdad? Mi amor. ¿Qué? Las zapatillas me regaló el flaco. ¿Qué estas son? Escúchame, mi amor, no quiero que vayas a concentrarte. Si igual no podés jugar y lo sabés. Igual no voy a jugar, pero quiero estar ahí, alentando a los chicos, estar ahí. ¿Vas a ver el partido? No, ni loca, me pone re nerviosa. No quiero hacer nada que me haga mal. Escúchame, ¿y es con público? No, 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 es sin público, sigue la sanción, todavía no se puede. Ah, bueno. Pero escuchame. ¿Qué? Yo te llamo más tarde, así que hoy el beso telefónico de las buenas noches. Sí, mi amor. Te amo. Te amo. ¿No sabés? Sí, ya. Me estás todo el tiempo pensando en vos, ¿eh? Sí, que haga paz. Sí, mi amor. Sí. Ahora, mi amor, me das un beso más. Uno. El último. ¿Qué bebí? No, no me lo mires con esa cara. Escucha, billetera, celular, todo eso llevas, no. Tranquilízate, acá vas a estar bien. Yo me voy a encargarte, Lili, no venga. ¿Escuchaste? Así que descansa. ¿Descansa? ¿Cómo se te ocurre que voy a descansar, pelotudo? Me tengo que ir de acá, Tato. Tengo que salir ahora. No tengo mostaza en eso. A mostaza. A la concha de tu madre. ¿No se te ocurre alguien mejor que ese gordo puto de mierda? Es el único tipo que podíamos recurrir rápidamente. No me gusta cuando estás sacado. Así calmate porque haces quilombo. ¿Cómo mierda querés que esté? ¿Cómo mierda querés que esté? Si me acabo de cagar a tiros con la cana. La concha de tu madre. Disculpame, Tato, si no tengo la frialdad a la que te tengo acostumbrado. ¿Pero qué mierda querés que haga? Disculpa una mierda. Cuando estás frío es cuando sé las diferencias. No estás solo en esto, no te olvides. Mirá, andá con ese discurso de mierda a motivar a tus jugadores. No a mí. Ahora las cosas cambiaron, Tato. Tu situación y la mía son muy distintas. Son exactamente iguales. No. La suerte es tratar de una pata tuya y de una mía a un ancla. El que se cae se lleva al otro. Y no quiero ir al tacho, ¿está claro? Muy elocuente. Pero resulta que el que le pasaron las balas a un centímetro de la cabeza fue a mí, no a vos. Paradójicamente, ¿quién se estuvo manchando de sangre en las manos? Vos soy yo. Tenglizate, sacate el cagazo de encima y agrochemos por última vez a todos estos hijos de puta. Solo hay que pasar una noche, nina. Solo una. La verdad que este Román resultó ser un hijo de puta, ¿eh? Esto de estar buscando una dirección con un numerito, un tatuaje en el pecho. Ya descartamos cuatro lugares, con este nos quedan cinco. ¿Bajaste la llave? Sí, la tengo conmigo. Buenos días, señora. Disculpe la molestia, la oficial Torres. Sí. La oficial pose, venimos del centro de investigaciones. Estamos tras las pistas de un sospechoso, queremos hacerle algunas preguntas. Sí, puede ser. Pero, por favor, nosotros somos familia de trabajo. No, no tiene nada que ver con ustedes. Quédese tranquila, estamos corroborando algunas direcciones que tienen que ver con el caso. Dígame, ¿esta cara le suena? ¿Conoce a esta persona? No, no la vi en mi vida, se los puedo asegurar. ¿Es el nombre Román? No, no lo conozco, pero ¿me pueden decir qué pasa? No, quédese tranquila. ¿Puedo probar esta llave en su puerta? Sí, pero ¿tengo que llamar a un abogado? No, no hace falta. ¿Hay alguna... ¿Alguna otra puerta, algo? ¿Una puerta a la trasera, no tiene? No, 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 esta es la única puerta que tengo en mi casa. Bueno, muchas gracias. Disculpe la molestia. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¿A dónde vamos? ¿Cómo seguimos? A la plata, por suerte. ¿Qué pasa? Estamos muy relajados. ¿Qué haces? ¿Cómo están? Hola. Bien, 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 están enchufados también. Estás muy ansioso porque la ansiedad podés jugar en contra también. No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, tenés jugadores, Anguilas, Flaco, jugaron 20 millones de estos partidos, no pasa nada. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo le tengo fe. Yo tendría más fe si jugarás vos, pero bueno. No pasa nada. Yo tengo muchas ganas de jugar y vas a ver que cuando entre los últimos cinco minutos voy a entrar a boludear porque ya el partido va a estar ganado. Voy a entrar, que toque el pito, festejarla, vuelvo. Chiqui, vamos, vamos, que tenemos que estar todos juntos metidos en esto, ¿eh? Dale, dejamos de... No, chamuyo, perdí el tiempo, ¿verdad? No, es que chamuyo, querido, soy la presidente del club, está hablando conmigo, ¿cuál es el problema? Bueno, dale, vamos que necesito tirando bombas anímicas a lo que está más cagado. Dale, vamos, dale, vamos, equipo. Dios mío, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Bien. ¿Qué vas a hacer? Vamos a quedar por acá, está el momento de salir para la cancha, así que van a estar un rato pastoreando. Bueno, avísame cuando se van, así los saludo a todos. Cómo no, cómo no, dale. Hola, sí, Tatito, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Te llamo para ver cómo anda la previa. Bien, bien, acá en la cuenta regresiva, este, con el atleta y con la mira, los pibes realmente están rabiosos, ¿eh? Mejor, mejor así, sobre el otro está todo arreglado. Ah, perfecto, escúchame, pero hasta todavía estamos cubiertos, ¿no? Si te llamo para confirmarlo es porque el otro está todo arreglado, solamente resta que hagas bien tu trabajo y lo que habíamos acordado. Mira, la verdad que soy muy optimista, ¿viste? Los pibes están bien, está todo muy bien. Si esta tarde le ganamos al atlético, bueno, al final del día vamos a estar destapando un champusito. Esperemos. Chau. Preciosa, ¿qué tal si nos vamos a almorzar juntos? Tengo un restaurante muy lindo donde hay una pantalla gigante en el VIP y podemos ver el partido. Qué lindo, me encanta. No, quédate acá, vas a tener todo el sillón para vos. Ay, qué mala onda, Tato, ¿por qué? Bueno, el partido es como una excusa para la cita. ¿La agarraste? Ah, ¿podemos pasar por el departamento si me cambio? Estamos medio jugados de tiempo, tendríamos que ir ahora. ¿Jugados de tiempo en qué sentido si estás diciendo que lo del partido es una excusa? Igual estás preciosa, ¿eh? De todas maneras, si querés ropa, bueno, pedí la amarga, que la tiene en Globol, hace años que no sale. ¿A mí? Sí. ¿Tato? Sí. ¿En serio no podemos ir? Obvio que no. Pero, ¿por qué? Estoy viviendo una especie de amor de primavera y lo quiero a solas. Uy, sos muy broncho. Sí. Quédate con ella. Dale, te llamo en un rato. Chau. Es horrible. De nada. ¿Qué pasó? No, que Guada tiene fiebre, le salieron unas ronchas. Mi vieja no sabe si es varicela. Y un poco que me extraña también, ¿no? No me digas. Sí, la verdad que esto me tira para abajo. ¿Querés ir? Ajá, que no es mejor. Bueno, voy a llamar a ver si puedo reservar un pasaje para que viajes. ¿Querés volver esta noche o mañana? ¿Vos me vas a matar a mí? ¿Vos querés ver el partido? Está todo bien. Vamos para el aeroparque. No hay problema. ¿1.350? ¿1.350? ¿Qué house is happening? ¿Me debes ver la comida? ¡Suscríbete al canal! ¿Y? ¿Encontramos algo? Algo que va a comprometer a Nina Paredes. ¿Ten que llevarla? Sí, claro que lo vamos a tener que llevar. Lo vamos a tener que estudiar también. Hola. Se ganan ahorita. Un bajo mundo, ¿eh? Hasta que para menor duda. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a llevarlo para que se lo den? Sí, claro. A una institución, del Estado. ¿Qué está haciendo? No, no, no. Para nada. ¿Qué está diciendo? Escuchame una cosa. No es que yo no necesite esto. ¿Sabes cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar esta plata si la entregamos? ¿Por qué pensás hacer? Román me pidió un favor. ¿Un favor? Se lo tengo que entregar a la hija. Déjate el otro, Román, que no deja a cabo suelto. No, yo sé que Román fue un hijo de puta. Pero no me entregó, ¿sabes? Me pidió un favor y tengo que cumplir con eso. Tengo que hacerle un favor a un hijo de puta, ¿verdad? Me cago a vos, me cago a mí. Sí, ya lo sé perfectamente, Torres. Necesito que me das un favor. Este es nuestro secreto, no se lo tenés que contar a nadie. Lili, acuérdate que estamos un poquito premiadas por el tiempo. Bueno. Igual nunca desarmé la valija, así que solo cerrarla. Bárbaro. Me está sacando que lo pido a mamá. Venga, venga. Sí, no sé si se lo hacía. ¿Ves yo acá adentro? No, debe ser el encierro. ¿Querés que te abra una ventana? No, no, porque no voy a estar. No quiero dejar esto abierto. Bueno, vamos apurándonos. ¿Viste qué rápido? Divino. Dale, vamos. Apurémonos porque no llenamos. ¿Por qué estás tan apurado si es un vuelo de cabotaje? Con una hora alcanza. Sí, pero son vacaciones de invierno. Debe ser un kilómetro aparte. Permíteme. Bueno. Tengo la sensación que me estoy olvidando de algo importante. ¿Qué puede ser? ¿El documento lo tenés? ¿Plata también? Sí, un poco tengo. No, no tengo mucho, pero tengo la tarjeta. Bueno, yo te presto. Vale. Yo te presto. Vale. Vale. ¿Podés dejar en un canal? No podemos ver nada, sí. Estoy tratando de ver si alguien dice algo de Nino, mamá. Hace apenas dos horas nomás, a una escuadra de la estación de once, la policía intentó sin éxito apresar a un delincuente que permanece prófugo de la justicia hace más de dos años. ¿Ves cómo son? ¿Te das cuenta que se agarran con gente inocente como nosotros, que no hizo nada y cuando tienen un delincuente de verdad enfrente de sus ojos lo dejan ir, estos hijos de puta? Sí, sí. Lo que pasa es que Nino debe haber puesto resistencia. Pero era obvio que no se iba a dejar agarrar así de fácil. No sé, tendrían que haber aprovechado para darle un tiro, mirá, para que pase al otro lado. Es un frío en esta casa, che. ¿No tenés frío? Sí. Yo no sé si es que no prenden la calefacción o si dejan abiertas las puertas del jardín como si fuera pleno verano, no sé qué les pasa. Bueno, andá a brigar, te ponete algo. Dale, no podés arriesgarte a engriparte en este estado. Sí, pero mi ropa calentita, la linda, está en el departamento, ¿no? Viste que estaban todas las valijas y yo me estaba yendo de viaje. Ay, me parece que pasó hace años eso. ¿Qué es que le busco una campera de Cristian? Dale. Algo me voy a poner, no me voy a morir de una neumonía hoy acá. Marga, andá, dale, así yo puedo mirar algo en la tele. Te, 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 te. Marga, andá, dale, así yo puedo mirar algo en la tele. Toma, saco. Bueno, a ver muchachos, cerramos acá. Llegó la hora, tenemos que ir para la cancha. ¿Ok? Vamos. Vamos. ¿Qué es eso? Román cumplió. Hay pruebas que va a haber que estudiarlas. ¿Qué hay? Papeles, contratos. Analia, tráeme unos guantes, por favor. ¿Y qué más? ¿Hay algo más? Una carta. La carta. Una carta. ¿Y qué dice la carta? Dirigida a mí, es personal. Ajá. Nos cuenta cómo se involucra con Nino. A partir de la muerte de Marcos. Incluso nos cuenta cómo él sospechaba que iba a ser su muerte. No, chicos, escúcheme, esto está firmado por contables. No, llamá, por favor, comunícate con Forense para que venga a descifrarlo, porque no nos gastemos nosotros en eso. Seguí con la carta, a ver, te dice. Hay algo muy importante. Es que Nino mató a Capa. Bueno, eso es bastante, ¿no? Porque ahí teníamos un agujero bastante importante nosotros. Ahora parece que no. Parece que Nino estaba enroscado con Varela en la elaboración de una droga que servía para el rendimiento aún mayor de los jugadores. Sustancias. Sí, los tenía como conejitos de India. De esto, Capa se entera. Y es ahí cuando Nino lo mata. Sí, recordemos que Capa, cuando fue encontrado asesinado, tenía escrito parte de una fórmula química. Sí, sí, aquí son las que la mataron cuando salió del laboratorio de Varela, ¿no? Bueno, exacto. Todo cierra. Incluso Nino aprieta un perito para que haga pasar a Bacari como que termina afanando toda la plata de Chiqui y también a Bacari lo termina matando. Pero más de plata la robó Nino. Y Tato. Nino y Tato. Eso es una exageración de comida. ¿Es todo para freezer? Sí, bueno, pero Laura vive sola. ¿Sola? Todas las noches, noche de por medio, están ustedes acá y se comen hasta los codos. Pero esto me relaja, cocinar me relaja. Me parece muy bien. Cada uno con su terapia. Se ve que mi terapia no es tan mala, ¿no? No, usted da la su terapia, tranquilo, yo feliz. ¿Y qué opinás de todo lo que te conté? Y con respecto a eso, la verdad que yo no encuentro motivos suficientes como para que entre Lili, Ribeiro y Lalo hayan matado a Mirta. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. ¿Usted cree que Lili, Lili, es capaz de matar solo para que no se sepa que su marido es gay? Bueno, lo que pasa es que vos decís eso ahora, pero te olvidás de todo lo que pasó. Ella lo acababa de descubrir. Temía un escándalo. Eso es verdad, eso es verdad. Y Ribeiro estaba realmente en el mismo momento. Tenía una lucha interna. No quería que su secreto se supiese. El secreto de su vida. Y Mirta era la amenaza concreta. No, yo entiendo que en un acto de desesperación la pueden haber matado. Lo que no me cierra, pero para nada, es que haya sido un complote entre los tres, ¿no? ¿Y por qué? No la veo a Lili haciendo un complot de esa ganaña con Lalo. ¿Y qué les quedaba entonces? No sé, no sé. Y si no fueron ninguno de los tres, ¿quién pudo haber sido? Nino. Nino estaba en esa casa todo el tiempo. Sabemos que es un asesino. ¿Nino? Matarco Peneno, no... Yo estoy seguro que Nino no fue. Bueno, anda poniendo la mesa. Bienvenido, señoras y señores, al partido del Atlético y el Deportivo Cristal. Yo insisto con lo mismo, pero jugar este tipo de partidos sin público es una vergüenza. No se puede. ¡Vamos, Cristal! ¿Ya pasó? ¿Bueno? Sí. Ay, Dios. ¿Qué agarras? Está bien. Ahí está. Quiero cuidar. Yo te digo, la última vez que quedó que vi un partido del Cristal fue a los 15 años en un telefón que es para el color que se había robado un tío mío. Qué bárbaro. Mirá, yo pensé que habías nacido en la popular. ¿Te podés correr? Voy a parar, nena, que me fue a atrás con la Barbie. Bueno, córrete un poquito, que no veo que veo. Bueno, sí, está bien. Ya me corré. Ya me corré. ¡No me corré con la silla! ¡No me corré con la silla! Bueno, bueno, termínenla. ¡Vamos, vamos! ¡Gritá el carajo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, llegué sin gritar, mierda! ...a salido con todos, señores y señores. Lo tiene en un arco al Deportivo Cristal. ¡Pepé! ¡Fuera! ¡Madre, pero pariós! ¿Qué pasa? No paramos una sola pelota hoy. Pero el cuatro está tirando un montón de centros. Nos van a romper. ¡Pasásele al blanco! ¡Páralo, páralo! ¡Pasásele al blanco! ¡Páralo, páralo! ¡Mátalo! ¡Páralo! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Fuera, besito bravo! ¡Haciendo el pentejo de la madre! ¡Puta que te parió, Marcelo! ¡Páralo, páralo, páralo, páralo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Esto es culpa de ustedes! ¡Eso tendría que estar de una parabanacha con un trapo colgado aventando! ¡Es culpa tuya, Mercedes! ¡Tuya, Chegógen! ¡Y tuya, Tato! ¡Yo te entiendo! ¡El Cristal está perdiendo! ¡Está perdiendo lo hace que... ¡Está perdiendo! ¡Está perdiendo! ¡Sí, Tato, sí! ¡La puta es que lo parió! Según lo que revela Román, en esta confesión, todo estuvo pensado desde un principio. Y Tato no solo colaboró en hacerle creer a Cristian sobre la muerte de Nino, sino que también lo planificó. El arma que Tato tenía estaba preparada. Todo estaba planeado. Nino amenazaría a Marga, el chiqui saltaría en su defensa y caería en la trama. Cuando Nino cae, supuestamente muerto, Tato se apuró a meter a Marga y a Chiqui en el estudio. Vayan para el estudio, que tenemos que deshacer el cuerpo de Agamaya. ¿Verdad, Chiqui? No entiendo cómo terminamos así. Éramos una gran familia. El Chiqui estaba shockeado. Marga al borde de un ataque de histeria. El contrato no costó convencerlos de que vayan al estudio y nos dejen hacernos cargo de todo. Apuérate, dale. Tranquilo, tranquilo. Vos sos el único tipo que puede estar tranquilo en esta situación, dale. Por eso no resultan las cosas, Tati. Después de eso, solo restaba hacer aparecer el cuerpo de Nino. Para que el bebo Román cambiara el registro de las huellas. ¿Qué es? ¿Qué es? La perversión de esta gente realmente no tiene límites. Sí, el objetivo desde un principio era evitar que Nino vaya preso, entre otras cosas. Haciéndole creer al Chiqui que había matado a Nino, Tato se aseguraba volver a representarlo en una venta al exterior. Porque si Tato hablaba sobre la muerte de Nino, la carrera de Cristian Flores se terminaba. No termino de entender yo por qué Nino, si quería desaparecer, se quedó en la ciudad. ¿Cuántas pendientes? ¿Con quién? Eso Román no lo cuenta. ¡Vamos, aquí la de Cristian! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Uno, ¿qué es eso? ¡Epa! Esto va con dedicatoria, pero esa camiseta yo la conozco. Eh, ¿estoy viendo bien yo? Esas sos vos, Mercedes. No te tenía así de traviesa, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! Eso no fue penal. ¡No, eso no fue penal! ¡La recalcá! ¡Cajeta en tu hermano no fue penal! ¡Hijo de puta! ¡Solo unos hijos de puta no los tocó! ¿Cómo podemos ser tan tiernos con lo que nos costó el patar, carajo? ¡Hijo de puta madre que los parió! ¡Hijo de puta madre! Mira, las cuentas, ahora lo termino. Este, 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 este lo entongaron. ¿Te das cuenta que siempre nos bombea? Si eso no fue penal. ¡Hijo de puta! Lo pusieron a propósito por la suspensión de castigo. La afa y la concha de tu madre. Bueno, tranquilo, falta un tiempo más todavía. No, mechita, haz una cosa. Eh, 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 toma. Llamalo a la guila, que él tiene la camiseta con tu imagen. Él por ahí se frota. Se toca, te toca. Y te vacuna o los vacuna. Llamalo, por favor, te pido. Llamalo, cero por la memoria de tu viejo. Te cuenta que en estas instancias no existen las equivocaciones. El que se equivoca pierde. Ahí vemos la desazón del equipo. Bueno, dale, dale, por eso, como quieras, cuando quieras. Es igual para mí. Dale, un besito. Chao. Terminó el primer tiempo, venimos para el orto. Bueno, ¿me acompañás? ¿Qué? Sí, pero después, ¿cómo termina el partido? ¿Qué después, cómo termina el partido? No, ahora me acompaña. Yo no me voy a quedar mirando el partido. Me pone histérica, me pone la re nerviosa. Bueno, ponete un poco relajada. ¿No podés relajarte un poco? No, 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 no voy a relajar. Vos relajate. ¿Qué me decís a mí que me relaje? Relajate vos. Yo estoy relajada, pero mirá si nos vamos y justo termina el partido y terminamos ganando. Vos realmente, qué hija de puta que sos. Querida, estás hablando con tu madre. Está bien, pero no seas hija de puta. O sea, ¿te importa más esto que yo? La carta y los documentos de Román nos entregan a Tato y a Nino Mandeja. Sí, ¿eh? Yo, de todas maneras, no voy a redimir a un personaje de semejante envergadura. Te das cuenta, porque si bien aportó pruebas, es un delincuente igual o peor que los demás. Hay algo más, algo personal. Él me explicó en la carta que no tenía la menor idea cuando Nino me secuestró. ¿Y Salgado? ¿Por qué lo huyó? Sí, pero en un principio tampoco sabía nada. Recién lo vigiló y lo cuidó a Javier una vez que Nino se lo pidió. Y eso fue lo que hizo. Hasta que Javier se escapó y... No pudo hacer nada más, solo eso. Bueno, vamos a esperar el informe del forense contable a ver qué es lo que pasa y... Ahí sí nos vamos a detener a Tato. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La vas a pagar, hija de puta. Te la vas a pagar. ¿Cuánto falta? Falta poco. Bueno, ya está, meteme, ya está. ¿No era que no podía jugar? Me está calentando, turbina chiqui. Muy bien, querido, muy bien. Que lo puso este... No tiene mucho fútbol, pero nos va a salvar seguro, nos salva. Toda la carga al asador. No sé quién lo apretó, pero estuvo bien. Y que lo apretó muy bien. Recordemos que Cristian viene de tener una lesión importante. Bueno, veremos qué va a pasar. Veremos qué va a hacer. El número 10. Dos minutos, señoras y señores. Dos o tres minutos para que esto termine. Entra Cristian Flores a la cancha. Agarra la pelota. Rapidito se hace dueño de la pelota. Cruza la mitad de cancha. Señoras y señores, deja a dos en el camino. Este Flores. Este Flores que no lo puede parar. Pelota de fondo para el flaco. Sí, 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 sí. Levanto la fotobol. ¡Gol! 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 Marcelo están adicionando dos minutos. ¡Dos minutos! Vemos que el banco... ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Cinco por lo menos tenés que adicionar! ¡Pero mijo! ¿Cómo puede ser? ¡Pero no se está insoliendo! ¡Pero hay que tener el borde del área! ¡Acaban de bajarlo al Chiqui Flores! Luego de los auspiciantes vamos a ver este tiro libre. Señoras y señores, el último tiro libre del partido. ¡Se termina todo! ¡Gridian, el Chiqui Flores! ¡Mándase la guardada! ¡Como anoche! ¡Como anoche! Pasito de carrera como siempre. ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Está, está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vico! ¡Impresionante! ¡Lleva al cristal a lo más alto del campeonato! ¡Y esto se terminó, señoras y señores! ¡Emoción absoluta! ¡La verdad es que no puedo seguir hablando! ¿Y? ¿Estás cansada? Un poco. ¿Por qué no te vas? No. Bueno, acá tengo el informe del forense contable. ¿Qué dice? Bueno, confirma lo dicho por Román. Es evidente que el perito de la causa había descubierto que nunca existió la transferencia de las cuentas del Chiqui a Bacari. Fue todo un manejo mafioso. Ellos se encargaron de comprarlo para que dibuje el original. Y según lo que dice acá, el dinero de Cristian desapareció hace rato. Ajá, exacto. Tato y Nino la perdieron, por eso se lo ocultaron. Bueno, voy a llamarlo al juez para decirle que extienda la orden de detención a Tato Marina. ¡Vivente! Se me acaba de ocurrir algo. A ver. Vamos a ver. Los festejos de un equipo que ha dejado todo desde el comienzo. Que ha pasado por buenos y malos momentos. Con un capitán que también ha marcado su paso en la Argentina y en el fútbol argentino. Acá vemos al Flaco Rimeiro, autor de uno de los goles, yendo hacia el doping. Con la enfermera, sus compañeros festejan. Señoras y señores, esto es todo. Hasta acá llegamos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos.